El huracán Fifi en septiembre de 1974, el terremoto de 1986, el huracán Mich, los terremotos del año 2001, la tormenta Están y la 12E, son algunos de los eventos catastróficos en El Salvador, donde Cruz Roja Salvadoreña ha estado presente, brindando su ayuda humanitaria. Y hoy, conmemoraron 130 años de existencia. Nacimos cuando el país firmó los Acuerdos de Ginebra, así que aquí estamos cumpliendo 130 años, contentos, felices, sabemos que hemos contribuido en bastantes, en los eventos más importantes, lamentables, desgraciadamente, hemos estado presentes y hemos sido parte de la historia. Fue un 13 de marzo de 1885 cuando nace Cruz Roja Salvadoreña. Actualmente cuentan con 234 empleados y más de 2.500 voluntarios. Pues ya cumplí 41 años, así es que vine cuando tenía 90 años la Cruz Roja y hoy pues yo me siento satisfecho también, me siento orgulloso y a la vez, bueno, pidiéndole a Dios que me dé vida hasta que él quiera ir a hacer lo que me gusta. En esta celebración contaron con la visita de miembros de Cruz Roja de Noruega, a quienes les entregaron pines conmemorativos. Aquí ha habido mucho, mucho sacrificio, de sacrificio, no solamente de no dormir, de no comer, de estar en vigilia mucho tiempo, sino que ofrendar la vida también. Cruz Roja se rige por siete principios universales, humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Muchas satisfacciones, sobre todo mi primer servicio que presté aquí en Cruz Roja, que fue el 15 de abril de 1974, que me tocó atender un parto y en este parto nació una niña que, por cierto, le pusieron de nombre Carla Cruz. Tenemos el espíritu voluntario que también nos mueve y nos lleva a donde menos lo imaginamos. Creo que el país lo ha conocido de diversas maneras por la institución, por ir a ayudar a quien más lo necesita. Son más de 100 años en favor del servicio a los demás, enfrentando todo tipo de riesgo. Con imágenes de Juan Arriaga, Olimpia Álvarez, Noticias Cuatro Visión. Gracias.